El TTIP perjudica seriamente la igualdad ante la ley. Los llamados mecanismos de resolución de disputas son en realidad mecanismos para la protección de los intereses de las grandes empresas. Tanto el ISDS como el ICS suponen auténticas armas para que los Estados tengan que pagar cantidades millonarias a las empresas solo por defender los intereses de estas. Hay muchos ejemplos con muchos tratados comerciales en todo el mundo en los que hemos podido ver cómo se eternizan procesos judiciales de empresas que han demandado a Estados solo por intentar defender los derechos de la ciudadanía. Si queremos una justicia equitativa e igualitaria tenemos que decir no al TTIP.